hola chicos hola chicas bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de maestro daque aquí en magic arena y hoy os traigo un macito que es la evolución de otro con la mezcla de otro y es la neo form vanifarm o neo form pot o storm neo form le están llamando de mil maneras así que aprovecho a poneros la intro para decir que me dejéis un buen like que os suscribáis que le caminita y que no os olvidéis de poner maestro daque o mister daque tanto en tweets como en youtube para seguirme ya que el 70% de la gente que ve mis vídeos aún no está suscrito y bueno hoy os traigo un macito que no sé si decir que si está chetado o no pero es la mezcla de dos mazos y eso pues me encanta y es que ahora hay un buen combo no sé si lo conocéis que es el combo del vanifar con el renegad railer y el corredor mortio el corredor monitor es decir sacrifico un coste 2 con un coste 1 con el prime vanifar saco un corredor monitor enderezo el vanifar sacrifico el corredor monitor saco un renegade rallier como ha muerto una cosa del cme del juego entra en juego un coste 2 oye esto es la skin ok o sea es un dibujo alternativo ese es un dibujo alternativo que hemos conseguido en el sistema entonces lo haces todo el rato con los corredor hasta que sacas cuatro renegades y todas las copias igual que el combo del neo form con el gate stormcaller de toda manera si tenemos una neo form en la mano y un vanifar en juego con un toktuk al fin y al cabo es el combo del neo form que ya lo subí al canal la temur neo form pero este es cuatro colores y además tiene el segundo combo de toda manera puedes hacer sacrifico un bicho coste 1 saco un stone gate neo form en tu dual caster saco el segundo dual caster y vuelvo a hacer las copias y saco un tuc tuc y te pego infinito además no sólo eso sino que de última manera puedes meter también los renegade rallier a sacarte un stormcaller por ejemplo haces fablet passage o gilded goose con su propio con su propia setilla del geek del goose la comida entonces sacas el renegade rallier y vuelves a meter el seagate stormcaller para poderte tirar una nea form muerta de la mano de toda la manera tienes pues no deja de ser una pod y si nos comemos las cositas en la mano tenemos el augur y un balakuta awakening que siempre nos salva en plan si tenemos los dos dual caster en la mano se puede jugar con más mirrors yo la llevo con 22 tierras 22 tierras llevo ancien zigurat muy importante y los fablet passage todo para no tener problemas a la hora de castear mana llevo tres apparition y un barring se puede bajar llevo un auguro bolas por si acaso no llevamos la form y para poderla sacrificar con la neo form y para poder sacrificar el auguro bolas y hacer renegade rallier y volverlo a meter y así buscamos la chicha y luego llevamos en los dual caster y los tuc tuc que dan prisa se pueden llevar dos en vez de por ejemplo el auguro bolas y así dar prisa al prime speaker vanifar el cual haría que podríamos combar un turno antes pero bueno esta es la explicación así que mientras busco rival ya sabéis darle un buen like suscribiros y tendréis el link del mazo en la descripción junto con el link de mis redes sociales a ver qué tal el tío este que nos encuentra tío tío y qué tal contra él porque está probando un poquito el mazo hasta llegar supongo que en breve saldrá saldrá la forma tienen las dos formas de combar tanto el neo form como el brain vanifarios lo quiero traer momento aquí ya tenemos el combo nos faltaría un bicho coste 2 o coste 1 aprovechando que el corredor es ese coste y no ya sabemos que lo podemos hacer con él de todas maneras nos faltaría robar una tierra porque el rojo no es la carta necesitamos azul pero ya y si nos robamos nos quita la neo forma seguro hola vale sigue faltándonos la tierra no sé qué me pasa hoy con las tierras la verdad ya me jodería me lo mata no juro bueno oro de espiral aquí también se podrían llevar uros creo yo pero los skyclips son muy buenos como para dejarlos pasar y quizás juntarlos con los uros sería una buena una buena cosita pero es que me gusta ya probar los cuatro renegal railers que los acabo de desbloquear ah por eso no mira esto es lo que hablo que tengo aquí el stormcaller nada voy a poner esto de momento y si o si me tiene que matar ese vanifar si no está muerto claro y si hace euro extinción even imagínate que me tira un extinción even creo que le hemos ganado creo que le hemos combado un negro tiene fatal push podría tener fatal push lo bloqueamos por si un caso en serio aquí tenemos el combo os lo he podido grabar es la primera partida que he hecho grabando en directo de esta como nosotros tenemos la prioridad puede responder si pero revolt volvemos a enderezar y yo creo que ya tiene que estar viéndose el combo no en plan escúchame mira vamos a devolverle esto porque no me fío a ver puede tener cositas puede tener cositas no dime que no sabes y que va a explotar tengo el combo tengo el combo me está quedando un gameplay me está quedando gameplay sí señor haremos gameplay me lo mata dime que no por favor yo digo como tengo un fatal push hay que pensar que nos lo mata aunque no sé si el fatal push es coste 2 o menos no y bueno si hubiera tenido el fatal push directamente nos hubiera cortado el combo qué risa tío y encima ha quedado espectacular espectacular la renegade vanifar también os meto el combo nuevo a craseo a craseado hasta el magic arena tú dios mío mientras se queda la pantalla negra pues hola también os digo que ahora es intentar explicar un poquito el en la otra parte del combo vale en plan que espectacular es que a veces tengo que grabar varias veces no y a ver en la otra la otra parte del combo si no habéis visto la temur combo que la tenéis es seagate stormcaller seagate stormcaller into a neoform mantienes la prioridad con el full control irás dual caster mage copiando la copia del neoform a otro dual caster mage aún full copias de todo esto ahora estoy viendo que quizás con dos sky cliff ya nos iría bien de toda manera también tenemos seagate stormcaller si tienes dos neoformas en la mano tienes seagate stormcaller into a neoform sacar renegade railer into a stormcaller porque ha salido un entonces esto entra con un contador y además te mete otro del cementerio te vuelve a meter esto y te tiras la segunda neoform into a dual caster copia 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 de todas maneras yo os recomiendo llevar dos tuc tuc de estos os recomiendo llevar dos y sobre todo llevar el barring pero lo podéis ir full combo con cuatro de estas cuatro de estas a lo loco y llevar por ejemplo no llevar ningún balokut awakening o prescindir en todo caso de esta de coste 4 y algún sky cliff y llevar full copias también incluso un combat celebran pero a mí me gusta bastante así a veces también podéis pensar que podéis combar de turno 2 hay de turno 3 haciendo ya no var o gust turno 2 tuc tuc turno 3 bajo el vanifar y ya combas petando un coste 1 o podéis combar lo mismo en turno 3 stormcaller into neoform de toda manera a mí me gusta llevar los auguro bolas o algún tipo de carta que nos de draw antes de los sky cliff apparition pero veo que lo que es el mazo está muy centrado en el combo puro y duro no y luego pues es un poco pues como diría como que le da algo de caña al mazo no este rival siri augur pues hace de balokut awakening pero la verdad es que no se necesita quizás meter otro de estos por si te lo comes en la mano pero claro es que comérselo en la mano no es problema en este mazo porque te ayuda a combar con el vanifar así que puedes llevar 2 perfectamente y así sería la forma de combar y luego si queréis meterle pues 4 mirror de estos solo dejar un sky cliff sabes lo que quiere decir e ir a asegurar con un sky cliff una auguro bolas no si tenéis sky cliff y barring no para poder hacer el combo os lo dejaré así el mazo no a ver estas son malas si te las si te las comes en la mano no pero como vamos a ir viendo como va evolucionando este mazo y a lo que lleva yo creo que 3 de estas es suficiente y llevar 2 sky clips es bastante bueno el combat celebrant no lo puedes meter acordaos que tú no puedes meter con el combo del vanifar a esto puedes meter el sky cliff o el barring de final pero tú no puedes poner el prisa y luego después un un combat celebrant que os recuerdo que el combat combat celebrant es ese bicho que cuando entra en juego o sea que cuando ataca lo puedes exertar y entonces tienes como una fase de ataque adicional claro en este mazo no lo puedes sacar o sea así que lo puedes sacar pero lo sacas sin sacar el tuc tuc porque entonces ya no te enderezarías entonces lo que sí que se puede hacer sería meter un coste yo que sé 4 como una aurelia o algo así aurelia a ver si obtiene más 0 2 más 0 si es roja y vigilancia si es blanca tampoco tendríamos que poner 4 hasta o sample hasta sacrificalo el combo anterior ya sabéis que es el bicho aquel que endereza el bicho este y luego haces como una especie de pod era así con el un tap de coste 3 antes se combaba con este bicho cuando entra en juego endereza la criatura y lo enderezaba si ibas haciendo como una pod no sacabas el 3 3 luego un 4 4 luego un 5 5 que podía ser un un kenrit y demás pagabas un rojo bueno había había más cosas no en plan subía subías de coste subías de coste subías de coste de toda manera ahora ya no se puede entonces cuál es el bicho que hace jaste creatures que valga 4 por ejemplo los reinforcements hay que no es suficiente el rada te da maná y eso esto es un planes walker no lo puedes sacar tiene jaste pero no suficiente hasta criaturas no hay ningún bicho no hay ningún bicho ah bueno tan bien tendríamos que probar que no te hubiera no veis lo que os digo no hay ningún bicho que de coste 3 o coste 4 aparte de los rublefort que de jaste a tus criaturas por coste 4 no hay nada silvan awakening podríamos hacer la combo de esto no sé si me estoy explicando no hay nada quizás por 5 ya tenemos un kenrit que es a lo que me refiero ya sería metiéndole el otro combo del del mazo y es muy locura no incluso caballero of of flame podría ser samut ah este es el combo o sea te cargas el turno 4 para luego meter un samut las criaturas que tú controlas tienen jaste y aparte tiene flash doble strike vigilance y jaste no el mismo y por un blanco se endereza endereza una criatura objetivo el cual te va bien para el combo pero habría que montar la baraja pues con los bichos 3-3 con algún bicho 4 por ejemplo con salai etcétera 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 y irían también muy bien las neoformas porque te dejaría hacer neoforma y en tu coste 4 pero bueno este es como más pull combo esto iría con samut kenrit y algunos costes 4 pues decentes en plan questing beast el rada este seguramente y hay un bicho también que hace como que no sé un bicho que también hace que creo que sí que hay un bicho por 4 pero tendríamos que llevarlos un tap 3 y 5 se lleva con los gerhulk también tan que entra y pega un montón de contadores pero bueno ya me estoy liando estos junto con algunos bichos de coste 4 entonces llevaríamos los los corridor y pin las podríamos llevarlos estos lo puedes exerce cuando ataca y enderezarias para seguir comprando Podría llevar incluso con esto Y bueno, pero Al fin y al cabo No sería lo óptimo, ¿vale? O sea ¿Esto tiene revolt? Endereza ¿Revolt? Que no es revolt Tap Bueno, si no puedo escribir Hoy va a ser un vidito un poco largo Llevo 20 minutos, ¿eh? Perdón Pero Mi idea es que Poco a poco este mazo va a salir Para adelante Así que tenedlo muy en cuenta Porque va a ser muy bueno Ya subió en las Mejores jugadas de Magic Y tal, este combo Salió este combo Y lo estuve viendo Y me quedé Vamos, pasmado Dije, lo tengo que traer Y ya he visto gente Que ya lo está metiendo Con este combo Entonces lleva los dos combos Y es brutal Así que ya sabéis Tendréis el link del mazo En la descripción Ha sido MrDakke Chao ¡Suscríbete al canal!